¿Cómo he afrontado el nuevo cambio desde que dejé la competición a formar parte de un club y desempeñar la faceta de entrenador? No ha sido fácil, pero también tengo que decir que tampoco ha sido un cambio tan drástico como parece. Es cierto que yo los tres últimos años que he estado en el CAR de Barcelona ya comencé a dar clases extraescolares en el barrio de Sarriá, en Pedralbes en concreto. Comencé con grupos de niños de 5 añitos hasta los 9 y bueno, quieras o no, eso me ha dado una experiencia práctica que me ha ayudado a poder comprender y entender temas y aspectos, sobre todo psicológicos con los niños, ya que no es lo mismo estar trabajando con gente adulta a partir de los 18 años, gente mayor de edad, que con niños de 5 años. Hay que tener bastante tacto en ese aspecto y seguramente que todos los que os dedicáis a ellos lo entendéis a la perfección. Entonces, bueno, una vez retirado de la competición, hay más o menos que esto fue publicado en febrero de este año, pero es cierto que ya ha llevado un añito y pico alejado de los tatamis por diferentes motivos. Yo cuando llegué a Palma es cierto que no comencé a dar clases de manera rápida ni mucho menos, pero sí que empecé a llevar a cabo un programa diseñado y creado por mí, llamado Coaching Deportivo y Entrenamiento Personalizado en Taekwondo, que consistía en instruir y llevar a cabo diferentes clubes de Mallorca que estaban interesados en intentar aprender nuevas técnicas, diferentes trabajos tácticos, incluso aspectos físicos y trabajos de diferentes maneras para poder aplicar de una manera un poquito más cercana conmigo a lo que es la competición, debido a que yo acababa de dejarlo recientemente. Por otro lado, este programa ya duró aproximadamente una temporada, más o menos unos 10 meses. Comenzó en septiembre del 2013 y finalizó en junio o julio de 2014, si mal no recuerdo. Y bueno, a partir de ahí es cierto que se me hizo una propuesta en el Club Elite junto a Brigitte y Juan Antonio Ramos, que seguramente es todo, lo conocéis. Y bueno, he comenzado desde hace ya un añito justo, ahora mismo hace un año, que el club se inauguró, se comenzaron a dar clases y bueno, mi faceta ahora mismo como entrenador, pues cada día me siento mejor, me siento más asentado, me siento más estabilizado en lo que es mi vida, en el trabajo y ya dejando muy de lado lo que ha sido la competición para mí. Por otro lado, decir que si hay algo que pueda llevar un poquito peor y demás, ha sido ahora recientemente cuando he empezado a salir con el grupo que llevo a algún campeonato de España, o algún campeonato internacional de los que se realizan aquí en la península, que es cierto que cuando uno está sentado en la silla vive las cosas de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, cuando estaba dentro del tatami, lo primero que sentía es que la responsabilidad era totalmente mía y que yo era la persona encargada de solucionar el problema o de celebrar la victoria en el caso de que saliera bien. O sea, digamos que era una cosa parte mía, responsabilidad mía y que formaba parte de mí. Ahora desde la silla lo vivo de otra manera. Ahora tengo la sensación, a veces todavía, no sé si es por el poco tiempo que hace que dejar la competición, que cuando un alumno mío está compitiendo, a veces tengo la sensación de que cuando las cosas no van bien para él, querer solucionarlo de alguna u otra manera. Tengo casi como la sensación de querer salir ahí dentro e intentar hacerlo yo. No sé si es por el poco tiempo que llevo fuera o porque quizá todavía me sienta con capacidad quizá para poder seguir entrenando. No lo sé la verdad, pero es cierto que a veces los gestos técnicos o las voces o las palabras se me quedan como cortas a la hora de poder intentar enseñar a un alumno. Por eso la parte buena que yo valoro más de mí es que a día de hoy, cada vez que estoy en el club intentando aportar lo mejor de mí a mis competidores, es que puedo aplicar la parte práctica y eso de cara a los chicos es muy visual y es llamativo porque ven algo muy actualizado de lo que estamos viendo hoy día en los tatamis de competición, algo muy cercano, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, bueno, deciros que tras un año y medio hay muchísima gente que me pregunta que una vez estando desempeñando la faceta como entrenador y habiendo dejado la competición si no me quedan ganas de volver a entrar ahí, darlo todo y seguir compitiendo. Pues tengo que deciros que realmente no. Dejé la competición muy saciado de todo lo que había hecho, muy contento y muy satisfecho de hasta donde había llegado. Uno siempre se exige mucho más y siempre quiere llegar a cotas muy altas, pero yo soy una persona con los pies muy asentados en el suelo y siempre he vivido las cosas en el momento realmente como han sido. O sea que nunca me he intentado montar ninguna película ni pensar en algo en lo que a lo mejor se me puede hacer muy lejano. He vivido muy de cerca la competición, conozco perfectamente lo difícil que es estar ahí arriba, pero también soy una persona de las que por un lado te dice que tengo los pies muy asentados en la tierra, pero por otro me he visto siempre con capacidad de poder llegar a cualquier sitio. Entonces por ese lado ya os digo resumiendo sobre esa pregunta que mucha gente me hace en las competiciones o por la calle cuando me vea alguna persona conocida y demás, deciros que estoy muy satisfecho y muy contento con mi nueva faceta como entrenador y que me encanta poder estar cerca de toda la gente que quiera aprender junto con nosotros, junto con Juan de Antonio, con Brigitte o conmigo. Es cierto que yo ahora la faceta que desempeño en el club es la de estar llevando todo lo que es la escuela base. Juan Antonio se está dedicando más al trabajo de élite con gente que viene de fuera a preparar las competiciones internacionales, preparar Juegos Olímpicos, preparar campeonatos del mundo. Y yo me dedico un poco más al trabajo base. Llevo todo al lado lo que son las clases e intentando crear base para luego poder tener competidores que tengan ilusión por querer llegar a ser lo que un día pudimos ser nosotros. Brigitte ahora mismo es cierto que está todavía activo en la competición, parece sorprendente con sus 34 años. Tendríais que verla entrenar en el club, es una pasada porque yo, la verdad, poca gente con 34 años puede estar dando lo que está dando Brigitte hoy día al equipo nacional y a la gente que somos cercanos a ella. Entonces, os digo desde aquí que está preparada para todo, que está trabajando muy bien junto con Juan Antonio y que ojalá lleguen esos Juegos Olímpicos de Río y podamos verla otra vez en el podio. Nada más, me despido de todos vosotros. Espero vuestras preguntas a través de Facebook, a través de lo que os proponga Javier e iré respondiéndolas en la medida de lo posible con toda la brevedad que pueda. Muchas gracias, un saludo a todos y gracias a ESET. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.